¿Se puede saber qué hacías con ese muchacho? Ay, mamá, ¿por qué piensa cosas así? Bueno, por la forma en que lo miraba. No sé, ese pato vea como el chocolate se me antoja cada día. Santa Madre de Cristo, de todos los pecadores, sálvame, llévame a tu reino. No puedo creerlo, mija, ni siquiera lo conoces y ya andas pensando esas cosas que hice mal. No, 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 bromas, sí, está bien, amor, a primera villista. Pero primero tienes que conocerlo bien porque no sabes su manera de ser y todo eso. Además, ya deja de decir esas cosas o te voy a... ¿Ves que tu mamá se quita la chancla? Ay, mamá, me gusta cuando me avientas un tacón, no es la cabeza. No seas exagerada, no son tacones, son chanclas. Ay, ya lo sé, pero me siento como si fuera un tacón, ¿no es? Entonces ya deja de andar diciendo esas cosas. Si tu papá estuviera aquí, te daría un coscorrón que te reiniciaría el Windows. No, 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 mamá, no le dices a mi papá. De pronto sientes que alguien toca tu hombro. ¡Hello! ¿Por qué me asustas así? ¿Quieres que te pegue? Uy, sí, pégame, písame, pateame, escúpeme y te doy las gracias. ¡Quiero que me pegue, me embarace y me abandone! Este, lamento, lamento interrumpir este momento masoquista, pero ya nos tenemos que ir. Ah, espera un momento, te quería preguntar si podríamos salir alguna vez, ya sabes, a comer algo como pastel. ¿Dijiste pastel? Ay, se me hace muy calabocada, pastel, pastel de tres leyes, chocolate, bubulú, buanilla. Claro, todos los que quieras yo invito, aunque me voy a quedar pobre en el camino, pero todo por ella. No te preocupes, no te vas a quedar pobre en el camino, bueno, eso depende. Yo también voy a traer dinero, entonces nos vemos mañana a las 12. Ok, then, see you tomorrow, nos vemos mañana. Antes de irte te acercas a Present Mike y le das un abrazo y te vas. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción!